¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no querés comer, apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos ¡Chainlon! Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza Un carro Toyota Negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota Negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar ¡Hirmano! ¿Jugamos a la ruleta aleatoria? Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! ¿Te tocó cubetazo de agua? ¡Hoy te toca vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Vaya niño! Voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? En mi casa Ay, Larín, comportate, por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues como está ahí Soy Spiderman Uy, una patineta Una patineta Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subite No lo hagas Hacelo No lo hagas Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente Sí ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cura la patineta! Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir Sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Soy un carro Oye, ¿este cree que es un carro? Sí Demasiado Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este ¿Qué te pasa? Ey, ¿usted qué hora se subió a mi carro? Karín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Cuando eres papá soltero y sales con tu novia Hola, mi amor Hola Ah, amor Se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las pixinas? ¿A las pixinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, ¿por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¿Hamburguesas están bien, amor? No, hamburguesas no Mejor pizzas ¿Por qué? Ah, ¿por qué eso le gusta comer a mi mamá? ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él Ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tenés que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Sí Por eso no te concentraré No, 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 no No, no, no Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra ¿Una coquita y taquis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay, hijo, por eso estás delgado Ay, es que sí tengo hambre, pero me da pena agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí, aquí está yernito Qué elegida en esos suspíes, yerno Tenga, échese talco Gracias, suegra Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no, mi mamá sigue sacando arena y construye una casa ¿Aquí está tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre, a esto le falta sal hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Ya viene, mamá Acabo de atrapiar el piso Pobre de ti si lo ensuciaste Lo que no sabe mi mamá es que soy un saiyajín Yo te dije Ay, me caí Ay, voy a llamar a la policía Aló, 911, ¿cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente y hay miles de muertos acá ¿Miles de muertos? ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo Bien, señor policía, aunque no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo que hagan miles de muertos Sí, hay miles, miles de muertos acá Bueno, entonces deme su ubicación para llegar ahorita Ah, estoy aquí enfrente del cementerio Y apúrele, oficial, que tengo demasiado miedo Papá, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo, hijo Sí Tomá, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor, no le contes a nadie mi secreto No, papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad, hijo Sí Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor, no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca, lechera Lechero, ya lo sé todo De verdad, ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Sí, hijo Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Antes Larín, anda a comprarme un consomé a la tienda Y de lo que sobra te compras algo Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Aquí está el consomé, abuela Gracias, hijito Y aquí está el vuelto Gracias, hijito Ah, pero ahora Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito y comprame una cera en el súper Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho, mucho más tarde Ya vine, papá Aquí está tu cera Gracias, hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14 Vamos borrachas caminando Ay, amiga Yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga No trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga Pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel Que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan, Miguel, Carlos Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera A comer ¿Qué le pasa, Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida Le agarro feo A ver, ¿qué le echó a usted la comida? Yo no le he echado nada Tranquilo No pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien Antes de usar Al fin se durmió mi mamá Voy a ver Qué encuentro en la refri ¡Bú! Soy un fantasma, Larín Te asusté, ¿verdad, Larín? Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco Larín, reacciona Larín, reacciona ¿Cuántas veces te he dicho, Larín? Que no tomes gaseosa directo de la botella Para eso existen los vasos Larín, tu mamá sí es enojada Larín, te traes una hamburguesa y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Sí, mamá, voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita Catorce, dieciséis Serían ocho papas cada uno Siete y ocho Seis centímetros para acá Y seis para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias, hermano De nada, hermana Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Ey, ey, ey Sí, sí, dígame Mira, borracho Te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer Es pararte todo el día Aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño Venga a visitar a mi esposa Perfecto Yo de acá no me muevo Perfecto Vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Que no está viendo Pase, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van cinco Que me adentran con el mismo cuento El que logre pasar esta prueba Va a quedar libre Y el que no la pase Va a durar diez años más En este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente Cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo Con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo Con una suma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste Si ibas tan bien? Ah, lo que pasa Es que vi que venía la harina Allá con una sandilla Ay, se me cayeron Las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín ¿Cuándo vas a entender Que no tenés que meter Las migajas de la comida Debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas Con lo que te castigaré Eligen a ruleta Sí, sí, sí Sea lo que sea Que elija me va a ir mal ¿Qué elijas? Te estoy diciendo Esa Te tocó la chancla de hierro Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Karin Ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito Te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí mamá Yo la limpio Antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer En esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Ya vine amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola Darín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Sí, ahorita amor La vecinita tiene antojo Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Sus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas Me noquean Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Mamá, mamá, yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando, es que el bolo te va a llevar Si, doñita Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo No, mamá, yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Hermana, ¿jugamos al aviancito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chivolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica Mica Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad, va súper veloz Tranquilo hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quien haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante, el alcalde? No, alguien más importante ¿El presidente? No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios, imposible, ¿y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión, porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10 ¡Sí! Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón, sale la bebida Usted también tiene 10 ¡Sí! Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia ¡Ah! ¡No, voy a la hoja! ¡Ah! 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 ¡Qué ácido! ¡Pincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira, allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia 5 dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? ¡No, ya no! ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démole! ¡Uy, Larín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? ¡En la escuela andamos, Doñita! ¡Vá, Larín! ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Espérate vos! ¡Que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No! ¡No! ¡Ey, los deseos que todo lo que tengo aquí sea de color azul! ¡Deseos concedidos, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Aguazul! ¡Vaya los chocos! ¡Papá, papá! ¡Compranos chocos! ¡Sí, papá! ¡Por favor! ¡Está bien, compremos! ¿De cuáles van a querer? ¡Les tengo maní, payaso, crispy y coco! ¡Yo quiero uno de payaso! ¡Con mucho gusto! ¡Aquí está, pequeñín! ¡Uh! ¡Quiero el coco! ¡Aquí está el de coco! ¡Yo quiero uno de maní! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Papá, y para vos no vas a comprar! ¡Es que no tengo hambre, hijo! ¡Tenga, señor! ¡Le voy a regalar este! ¡Muchas gracias, señor! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Oh! ¡Suficiente! ¿De dónde venís, hija? ¡De cortar naranjas! ¿Por qué, papá? ¡Que sea última vez que vas a cortar naranjas! Porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba él te está vigiando el calzón ¡Está bien! ¡No lo vuelvo a hacer, papá! Al día siguiente... ¡Uy! ¡Hoy la hija de Larín vino mejor! ¿De dónde venís, hija? ¡De cortar naranjas, papá! ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? ¡Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón! ¡No, papá! ¡Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité! ¡¿Cómo?! ¡Llega un loco a la cantina con dos pollitos! Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza ¡Gracias! Y aquí está la comida para sus sobrinos ¡Mesero! Tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos ¡Mesero! ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré no paran de decirme ¡Tío, tío, tío! Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba ¿Verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente sí funciona ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah Larín con que usted se siente estúpido No señorita pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda y le entierren la cabeza se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ay soy malo! Mucho mucho más tarde Listo lo terminé Mamá cantémosle feliz cumpleaños Larín yo traje el pastel ¡Sí cantémosle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Así! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Mamá ¿Y qué es esto? Deja eso ahí esas son pinturas de su papá Mucho mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste Larín? No mamá te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá ¡Amor vení! ¿Qué pasó amor? ¡No! Si de tal palo está la astilla ¡Sí! Hey Larín apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco ¡Eso es imposible! ¡Bien! Voy a poner el frasco acá me voy a subir al muro y cuando me tire voy a caer cabal adentro ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible pero le voy a ganar esos 100 dólares ¡Apostemos pues! ¡Vaya ya estoy arriba Larín! ¡Move el bote un poquito a la izquierda! ¡Ahí está bien! ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! Este chicle da choques eléctricos ¡Mamá! ¿Querés un chicle? ¡Ah! ¡Papá! ¿Querés un chicle? ¡Ah! Larín ¿Querés un chicle? ¡Ay! ¡Ah! ¿Con qué querés jugar a choques eléctricos? ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale! ¡Te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No! ¡Apagalo! ¡Y para terminar hasta el nivel 9! ¡Hermanito! Amor ¿Y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! ¡Entren pues! ¡Hola! ¡Ah! ¡Besarse querían verdad! ¡Ay! Este sí chinga Este niño no nos deja en paz ¡Es incómodo! ¡Cuñado! ¡Se le salió el pajarito! ¡No! ¡Ese pajarito no cuñado! ¡Sino que este! ¡Ah! ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela mamá! ¡Larín! ¡Llévate la sombría que va a llover! ¡No hombre! ¡Si ni va a llover mamá! ¡Ya viene maestra! ¡Larín! ¿Y usted por qué viene mojado? ¡Maestra! ¡Es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje maestra! ¡Maestra! ¡Se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Mmm! ¡Yo soy un mago profesional! Es más en sus caras ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? ¡Aburrido! Señora usted que dijo que mi magia es aburrida le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos ¡A la cadabra! ¡Pata de mesa! ¡Que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? ¡Hoy devuélvame a mi perrito! Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! ¿Usted señor ¿Cuántos años tiene? ¡70 años! A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida ¡Haga cadabra! ¡A la hambrito! ¡Que se ponga firme! ¡Ese pajarito! Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo ¡Mamá! ¡Soy muy inteligente! ¿Y eso a qué se debe hijo? ¡Ah! Es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Y por qué decir que sos inteligente? ¡Ah mamá! porque lo armé porque lo armé en un año y en la caja decía de dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo mamá? ¡No nada hijo! Gente mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé que le da amor en el sillón en la sala e incluso hasta duerme con él y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola así que gente hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola les presentamos a Sally la nueva integrante de la familia me siento mal mamá hijo ya te toca las pastillas para la tos ¿toma? ¡No quiero pastillas! que te la tomes te estoy diciendo es por tu bien ¡Que no quiero! mira como estás de la tos tómatela que es por tu bien ¡Que no quiero mamá! ¡Ah no querés! ¡No! Ah pues ya sé que voy a hacer si la ves grande no digas nada si te la meten solo respira si te duele aguanta porque una inyección te puede salvar la vida ey Larín ahí sacas la llave no la vayas a dejar adentro dejé las llaves adentro ay es que si sos imbécil Larín yo todavía te dije que sacaras la llave es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero no 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 le llames que no sabes inglés pues eh no ¿por qué? es que dicen que el inglés abre muchas puertas aló 911 venga a traer un imbécil acá al manicómico mesero me sirve una bebida de fresa claro con mucho gusto aquí está mesero yo quiero coca claro con mucho gusto uy esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores le voy a pedir cinco sabores diferentes mesero yo quiero cinco bebidas diferentes claro con mucho gusto ah pues quiero uno de limonada claro que si le tenemos limonada la limonada es la especialidad de nuestra casa ahora quiero uno de uva ah que quiere uva claro que si le tenemos uva hemos cortado las uvas más frescas que hemos hecho ahora quiero uno de fresa ah que quiere también de fresa claro hemos encontrado las fresas más rojitas por eso va a ver el color así porque está súper delicioso ahora quiero coca que quiere coca claro que si le tenemos coca aquí tenemos por último quiero un fresco de mango ah que quiere fresco de mango claro que si le tenemos fresco de mango hemos estado cortando de mango de la zona ay que ganas de ir al baño tengo mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones ah ya estuvo voy a ir a comer lariño no pensás jalarle la llave al baño y esa voz de donde viene aquí abajo que no me estás viendo pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas apurate y jalarle la llave al baño ay está bien mamá hey locos juguemos a que somos mango va pues démosle y eso como se juega lo que tenemos que hacer es subirnos al palo y decir que estamos maduros y nos tiramos ah está bien subámonos pues yo estoy maduro que divertido está este juego estoy maduro ay me saque el aire si yo me tiro me voy a descalabrar todo hey larín y vos no te vas a tirar pues si tirate no lo que pasa es que yo estoy verde hey así no era el juego todos teníamos que estar maduros mi perrito es tan inteligente que si le pido que me traiga un caballito me lo trae aquí está el caballito eso no es nada mi perrito es más inteligente ¿por qué? ah porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja dibujé un carrito eso no es nada mi perrito es más inteligente ¿y por qué? ah porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina cocine pollo frito eso no es nada mi perrito es más inteligente ¿y eso por qué? ah porque el dibujo que hizo tu perrito el mío lo colorea listo ya lo coloreé y la comida que hizo tu perrito mi perrito se la come mmm que rico y el caballito que trajo tu perrito mi perrito le hace el ñaca ñaca papá y mi pajarito ¿cuánto pesa? no sé hijo a lo mucho 50 gramos ah y el tuyo ¿cuánto pesa papá? je ese pesa 2 toneladas porque anoche ni levantar lo podía hija ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? me lo gané en una rifa papá al día siguiente hija ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajas? me lo gané en otra rifa papá al día siguiente hija ¿dónde estás? bañándome papá ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos larín comámonos esto que compré ¿y qué es eso? son gusanos comestibles ¿y estás seguro que eso se come? si comámoslo o sos gallina yo gallinita sacalo y comámoslo ahorita voy yo primero larín voy yo ahora voy yo ¿y qué está pasando aquí niños? comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá ¿y puedo probar? si, si niños ¿y por qué andan comprando eso? larín ¿qué pasó mamá? ¿por qué tenés eso en la cabeza? es que mucho me hace llorar la cebolla te voy a enseñar cómo se pica una cebolla mira si me hace llorar mira 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 no me hace llorar larín y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla así o más cebolla ah ya sé tú lo que quieres es que apriete la cebolla si el jugo me caiga directo en los ojos y apurate a picar la cebolla le voy a hacer una sorpresa a mi mamá le echo un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa mucho mucho más tarde y apurate larín que si querías estar bromeando sigamos bromeando ay me quemé yo te protegeré yo te protegeré amor y por qué hiciste eso amor te dije que te iba a proteger vaya niño le voy a revisar la tarea del volcán comienzo con usted cristian maestra mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente lo hizo muy bien tiene un 8 si ahora va usted alfredo maestra el mío viene siendo lo mismo solo que el doble de porción tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes ahora va usted larín maestra lo mío es diferente es una combinación de carburo con agua y al ponerle fuego hace una explosión real impresionante le voy a poner un 10 por efectos reales si larín a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche no hombre y nos van a asustar ay la princesa tiene miedo vámonos al cementerio pues te voy a demostrar que no tengo miedo si si vámonos mucho mucho más tarde hermano tengo miedo no tengas miedo hermano ves y me dijiste que no tenías miedo uy taquito le voy a echar salita ay no lo que faltaba se abrió el bote de sal pero tiene solución lo voy a limpiar y en que momento mis tacos hicieron tacos de sal eso esta muy salado voy a ver que cocinó mi mamá que mas sal definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida no importa que este salado me la voy a comer mucho mucho mas tarde ay despues de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño no definitivamente fue mucha sal por ahora dicen que si hago un circulo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro va a pasar lo siguiente si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente me voy a comer mis papas hola y a este que le pasa que se esta comiendo mis papas y no para de comerse mis papas este no tiene nada de respeto estan buenas verdad y para terminar el desgraciado se comio mi ultima papa mejor me voy de aqui este infeliz se comio todas mis papas mejor voy a pedir un uber esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas niños por favor mañana quiero que vengan con el cabello recortado si maestra al dia siguiente hey yo no me corte el cabello ni yo tampoco no hombre si esta maestra ya ni mira como ya escuché que no se cortaron el cabello se lo voy a tener que cortar como no 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 abra y esto les espera a ustedes dos hoy solo falta vos lari no 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 abra hermanito encontré este spray jugamos x0 en la pared no si mi mamá se da cuenta nos va a castigar no ella no se va a dar cuenta no hermano es que se va a dar cuenta ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar voy yo primero y llevo la x te toca vas a jugar o no esta bien es que no se no quiero dale hermano pintalo pintalo hermano ya viste que a mi no me paso nada mi mamá no se va a dar cuenta quien no se va a dar cuenta mi mamá y apúrense si no quieren que lo vuelva a castigar si mami mamá y porque me castigaste a mi si yo no había pintado nada por colaborar con tu hermano mi marido y que hago rápido andate pal sótano rápido rápido entra al sótano si 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 amor y porque estas entoallada ay mi amor es que te estaba esperando uy que oscuro esta aqui y si eso le paso a la amante anterior que me espera a mi hoy le voy a hacer una broma a mi marido me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano asi cuando el venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete asi yo le voy a decir que quien lo ha besado ya vine amor amor ay y porque me he pegado y ese beso que traes pintado en el cachete de quien es a donde quiero ver desgraciado yo soy un mago profesional y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer para el siguiente truco necesito una mujer usted señorita agarre esta cuerda esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de 3 1 2 3 ya no le vas a echar chile no eso mucho pica ajajaja ay la niña le tiene miedo al chile que yo le tengo miedo al chile vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile daqui cheto flamingo para que me arda cuando vaya al baño chile chile valentina y para casi terminar jalapeños habanero más chile así o más chile extraño a larín cuando comía mango con chile y tajín ah con que extrañan que coma mango vamos a romper nuestra alcancía de mango mangos 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 chile tajín limón sal mango querían pues comamos mango el problema no es cuando entra sino cuando sale tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión cuando de repente llega un viejito sin dientes y le pregunta a una cariñosa disculpe y porque están haciendo cola y ella de mala gana le responde ah es que están regalando chicles ah pues me quedo el siguiente mucho mucho más tarde pasa el siguiente usted señor y a su edad si es que como yo no tengo dientes yo solo los chupo buenas me da un café claro con mucho gusto bueno como este no me está viendo le voy a robar un pan ve y este ladrón robándose el pan de la cafetería aquí está su café amigo muchas gracias hey amigo le voy a hacer magia a ver voy a agarrar un pan de los que tiene acá me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente no eso es imposible bien es más se lo voy a sacar del bolsillo a él mire aquí está wow nunca había visto algo igual bueno me tengo que ir feliz tarde que le vaya muy bien amigo este si es metido ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón ay mi pendejo ay mi pendejo bueno me voy a deshacer de la chancla quizás le hice muy suavecito ni esto fue suficiente para despegarla y esta chancla que acaso le nacieron raíces si no quiere por las buenas tiene que querer por las malas ni la pulidora le hizo efecto vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ya me rindo es imposible levantar esa chancla y mi otra chancla aquí está eso es imposible hey larín ahí sacas las llaves no las vayas a dejar adentro dejé las llaves adentro ay es que si sos imbécil larín yo todavía te dije que sacaras las llaves es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero no 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 le llames que no sabes inglés pues eh no por qué es que dicen que el inglés abre muchas puertas aló 9-11 venga a traer un imbécil la calma Nico me voy a tirar no papá no lo hagas no me importa yo ya tomé la decisión no papá no lo hagas mamá mi papá se quiere tirar de ahí arriba ay larín dile a tu papá que le puse dos cuernos no dos alas el pan hey amigo yo quiero pan panadero vendame pan quiero pan yo seré los montes los ríos vendame pan quiero pan amigo vendame pan quiero pan amigo vendame quiero pan hombre pan por favor pan por favor quiero pan 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 quiero pan y qué pasó amigo vendame un dólar de pan amigo fíjese que ya no tengo se me acabó hijo de la gran extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas ah con que quieren que se les haga agua la saliva pelamos los limones chamoy valentina tajín sal más limón al limón algo ácido querían algo ácido van a tener ay me duele la cabeza me podés ir a comprar una pastilla hijo ay por qué no va él siempre me manda a mí hijo vamos a trabajar juntos yo no quiero ir a trabajar papá hola aló lamento informarle que su papá tuvo un accidente papá 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 por qué por papá no te vayas diperta papá por favor siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana vaya niños para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno ah por cierto larín antes de que se vaya entreguele este sobre a su hermana y esto qué es voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana te veo en esquina a las tres hermana te mandó esto el profesor ya me voy mamá que te vaya bien hija voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe pensé que no ibas a venir mi amor bien cómo que no el maestro y con mi hermana al día siguiente bueno niños cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea comienzo con usted larín si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana le voy a pegar una patada en su banana y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana definitivamente usted tiene 10 larín amor el día que yo me muera quiero que me entierres con todo mi dinero me lo prometes te lo prometo amor 10 años después bueno procedemos a taparlo momento falta algo no creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa claro yo no podía romper la promesa a su última voluntad o sea que pusiste todo el dinero ahí claro que sí conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta le giré un cheque a su nombre con el monto exacto si él lo puede cambiar allá que se lo gaste si no yo me lo sigo gastando aquí amor dónde estás en la casa por qué a ver encendé la licuadora escuchaste perdón amor es que pensé que no estabas en la casa amor dónde estás aquí en la casa estoy a ver encendé la licuadora para ver si es cierto vaya escuchaste perdón mi amor no vuelve a pasar al siguiente día Larín sale temprano del trabajo y se encuentra su hijo solo hijo dónde está tu mamá no sé papá hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora ay mi pendejo ay mi pendejo niños hoy es la feria de ciencia quiero que me muestren sus experimentos para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así y va a rebotar nunca había visto un huevo tan aguado recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra maestra para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato lo revolvemos a un poco de arena le echamos bastante alcohol 90 en la arena mojada ponemos nuestra mezcla le ponemos fuego y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra entre más cerca la tengamos así del huevo más grande se va a hacer interesante maestra para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante luego ponemos una candela en el centro le ponemos fuego luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela y luego pasa eso bueno me voy a deshacer de la chancla quizás le hice muy suavecito ni esto fue suficiente para despegarla y esta chancla que acaso le nacieron raíces si no quiere por las buenas tiene que querer por las malas ni la pulidora le hizo efecto vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ya me rindo es imposible levantar esa chancla y mi otra chancla aquí está eso es imposible arriba las manos este es un asalto que no escucharon que esto es un asalto hey hagamos la pala gaseosa yo tengo un dólar no hombre yo no ando nada ni un centavo hey miren lo que encontré soy un genio de los deseos y le voy a cumplir un deseo a cada uno yo deseo tener 10 mil dólares gracias yo quiero 10 mil más que él gracias gracias yo solo quiero tener un dólar más que ellos no se diga más desgraciado amor cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano y hoy que estamos viejitos ya no amor cuando éramos jóvenes me besabas la mejilla ahora ya no amor cuando éramos jóvenes me mordías el cuello amor pero a donde vas a traer los dientes ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes ahora ya no cuando a tu novia le gusta el picante a mi novia le gusta mucho el picante y a mi no me gusta para nada pero es amor ay no como pica esta cosa esto ni pica verdad amor no mi amor amor te pasa algo no pasa nada y porque estas llorando amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo por eso estoy llorando amor seguro que no te pasa nada no mi amor seguro que estas bien no pasa nada a mi me encanta el chile uy que picante esta esto mi amor te traje un regalo gracias mi amor y esto que es amor ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos y una bicicletita para adornos y a usted hijo le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor gracias papá alo papá y eso que es ah esto es un protector hijo pues si como me decís bueno vamos a pasar lista usted como se llama larín mi sargento muy bien y usted alfredo mi sargento perfecto y usted aquí no vaya ya estamos en otro lugar como te llamas que aquí no vamos a otro lugar pues vaya ya estamos en otro lugar como te llamas que aquí no ay vamonos a otro lugar pues esta bien vaya ahora si como te llamas que aquí no y cuando me lo vas a decir ya fuimos a tres lugares y siempre me decís aquí no aquí no aquí no y nos toca irnos para otro lugar ya decime como te llamas que así es mi nombre aquí no me llamo aquí no niños para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela al día siguiente hoy me voy a sacar un 10 en esta materia ay me caí ay no mi maqueta no mi maqueta se arruinó todo me sale mal mucho mucho más tarde vaya voy a pasar uno a uno revisando su maqueta quiero ver su maqueta alfredo aquí está la mía profesora está bonita le voy a poner un 8 en otra si quiero ver su maqueta chol que está está bonita tiene 10 si y su maqueta larín que no sabía que había tarea maestra se lo puedo explicar yo traía mi maqueta en la bicicleta me caí lo aplasté y por eso vengo todo sucio no esas son mentiras de siempre tiene cero y le voy a amar a su mamá mucho mucho más tarde larín me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea mamá te lo puedo explicar no necesito explicaciones tu único deber es estudiar ya hice mi café voy a ir a traer un pan estos ratones todos los días me están comiendo los panes ya estoy harta al día siguiente hoy si no creo que los ratones se hayan comido mi pan otra vez me volvieron a comer mi pan pero esta es la gota que rebalsó el vaso he comprado esto que es matarrata para deshacerme de ellas lo que voy a hacer es lo siguiente le voy a echar matarrata a este pan y después lo voy a poner ahí así de esa manera mañana que me levante ya no va a haber ningún ratón en esta casa al día siguiente bueno ya es el siguiente día vamos a ver si se murieron esas ratas mi hijo policía policía que paso ya me quiero ir de este manicomio pero por qué tiene que haber alguna razón por la que te quiero asir es por la harina hace dos días está diciendo de que es una araña ayer estaba diciendo que es un león y hoy dice que es un gallo y a mí me da miedo que sea un gallo pero por qué le tienes miedo a un gallo y no a un león y a una araña tengo miedo porque yo soy la gallina nieto te traes esto de la tienda gracias abuela si abro este pan ahorita mi hermano mayor y mi hermana menor me van a pedir mejor me voy a ir a esconder para comérmelo al fin estoy solo es mi oportunidad dame cuando tu mamá busca pretextos para regañarte ya arreglaste tu uy la harina arregló la cama hoy no lo puedo regañar ah ya sé los zapatos eso nunca los arregla los zapatos eso si no pingo los arregló eso es imposible y ahora por qué lo regaño ah ya sé como no se me ocurrió antes larín y esta caca que es mamá pero si esa caca vos la acabas de c*** estás diciendo que yo he c***o en mi mano no pero esto es tuyo yo no como carne de res doctor si tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo señor pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos doctor no me quite ese sueño yo quiero tener un hijo señor entienda entienda usted le pago 10 mil, 20 mil lo que sea de dinero con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo este señor no entiende que ya está muy mayor pero le voy a ayudar a ver qué pasa ¿sabe qué? tenga este frasco vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo y para decirle si usted puede tener hijos o no ya vengo doctor este viejito ya se tardó señor ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma que hasta sudado viene? doctor intenté media hora con la mano derecha intenté la otra media hora con la mano izquierda después intenté media hora con las dos manos después le di contra el inodoro le di contra la pared y no pude abrir el pinche frasco amor invité a mi patrón a almorzar con nosotros ¿cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar si nosotros no tenemos dinero y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos vamos a quedar mal ante él tranquila amor vamos a hacer lo siguiente cuando venga mi patrón yo te voy a preguntar que qué hay de comer y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta que es la langosta y que también hay frijoles y cuando yo me siento con mi patrón a hablar y todo haces un estruendo en la cocina botas cacerolas y todo yo te voy a preguntar amor ¿qué pasó? y tú me decís amor se me cayó la langosta y nos servís los frijolitos a los dos me parece permiso pase adelante patrón le presento ella es mi esposa hola hola mucho gusto amor ¿y qué tenemos para comer? amor tengo lo que a ti te gusta langosta y también tengo frijoles de ayer y como la ocasión no amerita voy a preparar langosta sí sí amor langosta está bien amor ¿qué se te cayó? ¿se te cayó la langosta? no amor se caen unos frijoles cuando tu mamá te hacía comer verduras larín comete las verduras ¿qué te comas las verduras? te estoy diciendo mamá a mí no me gustan las verduras vos no sabes larín cuántos niños desean un plato de comida comete los jejotes no me gustan los jejotes mamá no te los vas a comer no puedo no me gustan ¿de verdad no te las vas a comer larín? comete la papa zancuchada no me gusta la papa zancuchada mamá no te vas a comer la papa cocida larín ¡Sé! 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 ¡Sí! ¡és! ¡élita. ¡élita! ¡é! ¡é!